Río Azul es un sitio arqueológico de la civilización maya precolombina en el departamento de Petén, cerca de las fronteras de México y Belice. Fue una ciudad muy importante desde el preclásico medio, 900 a.C., hasta el clásico tardío, 890 d.C. La investigación en el área Río Azul fue iniciada en la década de los 80, pasando más de 17 años hasta que el Proyecto Arqueológico del Bajo Azúcar, Bava, inició un programa de investigación en el 2004. Debido a las condiciones en las que se encontraban las tumbas y estelas de Río Azul, se decidió realizar trabajos urgentes de conservación y restauración por medio del Proyecto de Intervención de las Tumbas de Río Azul, PITRA. El fondo del embajador fue específicamente para trabajar la estela 2 y la tumba 12 de Río Azul. El sitio cuenta con elementos arqueológicos invaluables que corrían peligro de colapsarse. Fue necesario, por ejemplo, estabilizar la tumba 12, desproveerla de todos los parásitos y animales que ahí se encontraban, los hongos, consolidar estucos para poder preservar los murales que ahí se encuentran, sobre todo por ser la tumba que tiene los glifos cardinales en su posición original. La estela 2 estaba completamente fracturada y la caliza se estaba laminando, que corría el riesgo de perderse en poco tiempo. Entonces la estela también se desmontó, se consolidó, se fotografió completamente para poder tener un registro fidedigno de la inscripción que tiene, que es la más larga del sitio. Preservar y poner en valor el pasado y culturas de los pueblos es fundamental para que continúe siendo fuente inagotable de inspiración, de orgullo e identidad y para que pueda ser interpretado, comprendido y disfrutado por la sociedad. Conservarlo es recuperar y revalorar lo que es nuestro, que a la vez es de todos porque la humanidad es una sola. Gracias al fondo del embajador fue posible conservar y proteger estos elementos de Río Azul para el futuro.